Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Después de la desastrosa temporada que han tenido los Pumas de la UNAM, el nuevo presidente del patronato, Jorge Borja, sabe que se necesitan refuerzos para apuntalar el accionar del equipo. Vámonos con Christopher Rivera, que nos tiene el reporte. Es un hecho que Pumas se reforzará para el próximo torneo. Ya lo dijo el nuevo presidente del patronato del Club Universidad, el ingeniero Jorge Borja. Y es que en realidad es necesario. En principio de cuentas, Pumas en el ataque no ha cumplido. Hasta ahora los Aureazules tienen 12 goles a favor, siete de ellos marcados por los artilleros naturales, cuatro de Juan Carlos Cacho, dos de Eduardo Herrera y uno de Martín Bravo, lo que refleja la pobreza y poca efectividad del equipo en su ofensiva. Es por ello que la delantera es una de las zonas a reforzar. En la media cancha universitaria, jugadores como David Cabrera, Diego de Buen, Carlos Campos y Fernando Espinosa hicieron su lucha, pero jamás lograron darle a Universidad en el torneo ese equilibrio que necesitaba. Y los números no mienten. Ninguno de ellos fueron capaces de filtrar un solo pase para gol. Y lo que es peor, le dieron a Pumas 45% de efectividad en balones recuperados. Una cifra bastante pobre. ¿Y qué hay de los famosos volantes? Hace años que Pumas no tiene uno por izquierda efectivo, el último Ailton Da Silva. Por derecha, Javier Cortés es una caricatura a comparación de lo que fue en torneos anteriores. Y Carlos Orrantia es irregular. Esta es una pequeña radiografía de Pumas que deja como conclusión que urgen refuerzos para el siguiente campeonato, apertura 2012. Para Cadena 3 Deportes, Christopher Rivera. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.